La pelota al agua, el que va a tomar Uruguay. En Juaricó, Valhermanos, concesionario, Toyota, Suzuki, JMSI, siempre su mejor negocio está en Valhermanos. Juaricó 43-37, para, para, que llevo la pelota a la ujo, para, para, que metió al medio a la Núñez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡De cabeza Núñez! ¡Un arponazo genial! ¡Créame! ¡Un gol de otro partido! ¡Créame! ¡No se veía venir! Y el futbolista la ujo, postergado injustamente el otro día en Barranquilla como titular. Arrancó con guapiza, con técnica, con autoprecamino, azorado a Marquinhos. Vino al centro y como centro delantero de raza, estimulado por su gol de empate 2-2 el otro día. En la insoportable Barranquilla, el penal, cabeció en forma genial el futbolista Darwin Núñez. Puede ser, de pronto, un premio exagerado para el equipo uruguayo. Pero lo cierto es que es un mérito enorme para Araujo, el centro preciso. Se tiró y cabeció en forma potente sobre Everson, que quedó medio paralizado. El futbolista Núñez, con gol de Núñez, insospechado. A los 42 minutos, mientras hay chequeo del bar, pasó a ganar el equipo uruguayo. ¡Colgalo, Núñez! ¡Colgalo! Sí, señores. Ahí estaba el negocio. Por la izquierda, estaba dicho en Oriental, había que dársela a Maxi Araujo. Encarar y atacar al debutante Couto. Le ganó en velocidad, parecía Rubén Sosa picando al fondo de la cancha. Se la puso en el coco y la definición del artiguense para destrabar un partido que estaba en repecho. Corríamos detrás de la pelota, no le encontrábamos la vuelta. Un gol que viene de manera inmejorable. En el cierre del primer tiempo, gana Uruguay. El win por la izquierda, el 9 por adentro. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Agua, el que va a tomar el equipo uruguayo. Transcurre en 30 minutos a 50 segundos la complementaria. De 55.000 a 60.000 espectadores bajo un disparate a temperatura. Agua, el peor palo, tropeñada, Rui Nuño, marca dos luchas en el medio. ¡Gol y la cruz! ¡Gol uruguayo! ¡Velacruz! Entró pescando en área chica. Lo que hizo Darwin Núñez lo hacen pocos. Era una pelota que estaba perdida. Se lo juro, créanme. Esa pelota estaba perdida. La peleó hasta el final. La peleó con bravura. La perdió el jugador brasileño Magalai. El que nunca bajó los brazos fue Darwin Núñez. Créanme que los zagueros la daban por perdida. Los hitas brasileños la daban por perdida. Los millones que miran por televisión en Brasil la daban por perdida. La peleó hasta el final. Genial. Aporte energía Darwin Núñez. Y con la técnica necesaria para levantar. Entrando solo. El jugador de la cruz que no tuvo esta noche su mejor exposición. Pero entró con gran dosis de ubicación. Enorme ubicuidad del futbolista uruguayo de la cruz. Decretando los 32 minutos. El festejado largamente segundo gol uruguayo. Impresionante por la bravura. Impresionante por la adhesión a la causa. Lo de Darwin Núñez. Luego el oportunismo de Nicolás de la cruz. Que ha jugado un partido realmente no muy oportuno. No muy bueno. Pero que igualmente a pura clase de goleador neto. A la pesca. Como Erlito Silva. Decreta el segundo gol uruguay. Uruguay 2. Brasil 0. Créanme. No es para relatarlo. Es una pintura que emociona. Lo que hizo Darwin Núñez. Gran definición de Nicolás de la cruz en bandeja. Uruguay está ganando 2 a 0. Eliminatoria del campeonato del mundo. Y otra vez un gol muy oportuno. Porque Brasil venía creciendo con los cambios. El momento inmejorable. Una jugada de Núñez y de la cruz. Homenaje a Cubilla y a Espárrago. Parecía que estaba perdida. La recuperaron y la mandaron a guardar. Una ventaja que puede ser capital. Y terminar con una racha negativa histórica. Gana a la ceneste. E impone condiciones frente a Brasil. Para, para, Polaco que va al verde. Para, para, que tira y rebota. La toma de la cruz. Para, para, Polaco que va a Uruguay. Para, que hicimos el segundo. Que buscamos el tercero. Para, para, Polaco. Que vino para Mende, Mende para Ujo. Alienta al público oriental. Está ganando Uruguay 2 a 0. La pelota para Uruguay. Espera, Polaco. Que espere hábitos, por favor, nuestros queridos amigos. La pelota por abajo, más atrás para Roche. Está ganando Uruguay 2 a 0. Eliminatoria de la Copa del Mundo. Casi 60.000 espectadores en el centenario. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Corina 12.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 le está ganando el equipo brasileño eliminatorio del campeonato del mundo la pelota marcada para Barquiño estamos queridos amigos a 50 segundos de que pita el discreto árbitro venezolano, va a ganar Uruguay va a ser de enorme entusiasmo va a ser un acicate un estímulo tremendo, despeja la pelota Viña, Viña logra colocar con Valverde para Drakru, para Valverde para Piqueré, Piqueré que levanta acento, se cierra un disparate se queda con la pelota al portero a Will Pedersen, efectivo golpe de mano en decisión de Casemiro, Casemiro que va colocando para Guilherme, va a ganar Uruguay 49-44 va a ganar Uruguay después de más de 20 años va a ganar Uruguay con relatos y comentarios de Radio Oriental la radio del fútbol, gracias a ustedes hay un cambio de frente para Rodrigo pide a Richard Lisson en el segundo palo metido en Trugarte y Rona Araujo viene al centro entró Richard Lisson, despeja bien Rona Araujo, estampa, categoría, oficio coloca la pelota abierta, va a terminar el partido va a ganar Uruguay va a ganar Uruguay va a pintar el juez venezolano pide la pelota, no camina, ganó Uruguay acaba de ganar la gloriosa Celeste un día señalado un día iluminado nuestro respeto legendario al fútbol brasileño nuestro respeto de todas las horas a este país con una densidad demográfica que nos da una paliza tremenda en todos los aspectos pero en el fútbol las cosas se achican se minimizan después de más de 20 años la botijada orientada por Vienza acaba de ganar 2 a 0 un festejo histórico un festejo realmente estadístico un festejo para crecer para sumar para mirar bastante arriba la tabla de posiciones un festejo para estimular el partido previo antes de ir a Córdoba para jugar frente a la selección argentina un triunfo que levanta la autoestima un triunfo ganado sin golpe sin fallos que favorecieron injustamente a Uruguay jugando al estilo de Vienza no al vértigo no a la presión de medida sino jugando tácticamente en serio concentrado a veces sin dinamismo a veces sin velocidad pero con protección de la pelota frente a un equipo brasileño con luces y sombras pero que terminó tremendamente nervioso después del gol del futbolista anotado por Nicolás de la Cruz auténticamente decisivo el futbolista Núñez autor del primer gol ante un centro de quien debe ser el titular sí o sí disculpe a Vienza sí o sí Araujo debe ser titular uruguay sacó una pelota imposible un centro magnífico y un cabezazo inesorable con destino de gol dejando azorado el portero Ederson del atacante Núñez y en el segundo tiempo allá en el rincón de las tribunas olímpicas y Colombia paralelo a la raya al fondo una pelota que parecía perdida la peleó con bravura la peleó con cojones al futbolista Darwin Núñez entrando en acción violenta y levantando un centro que pudo capitalizar solo el área chica Nicolás de la Cruz nos sacamos una espina frente a un glorioso equipo mundial que siempre respetaremos como el brasileño después de más de 20 años Uruguay le gana a Brasil enorme la satisfacción de Abaldo Ratado me imagino estos 55 mil 60 mil uruguayos que dirán yo estuve en el estadio yo estuve fui con mi nieto fui con mi hijo fui con mi abuelo fui con mi vecino fui con mi tío estuve con mi madre estuve con mi hermana fui con mi sobrina y ese día Uruguay después de 20 años le ganó nada menos que a Brasil en el estadio central y la celebratoria del campeonato del mundo hoy no es un día más de pronto la brillantez el vértigo futbolero de Bielsa no lo vimos pero vimos otras cosas vimos cambios que cambiaron vimos posiciones tácticas que mejoraron sustancialmente de la mano de Bielsa el accionar de varios jugadores el más claro el aumento del nivel del futbolista jugarte ha ganado Uruguay en el estadio centenario en buena hora estamos en el camino correcto no gritemos ni demos vueltas olímpicas de antemano pero estamos en un buen camino estamos en buenas manos también en Uruguay hay gente capaz de buenas manos pero esto este proyecto puede funcionar puede funcionar esto recién empieza veremos que dice el futuro ha ganado Uruguay después de más de 20 años sigue dando querido yo sea el tiempo y metamos lonjas y lonjas y lonjas ganó Uruguay estamos en la radio del fútbol dale seguro Barda 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 seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro y emociona el aplauso del público la ovación el reconocimiento a estos muchachos 22 años han pasado y más allá de que la canción dice que 20 años no es nada es mucho vaya si es mucho han pasado planteles de enorme jerarquía en la selección uruguaya entrenadores de primer nivel que no han podido desde aquella tarde del centenario con el gol de Magallanes de tiro penal tras la corrida del chino recó aquel equipo dirigido por Víctor Puga un primero de julio del 2001 se daba la victoria en la clasificatoria para el campeonato del mundo de Corea y Japón tuvimos que esperar 22 años para volver a vencer a Brasil de las mejores selecciones del mundo con figuras preponderantes de enorme linaje no era sencillo por más que habíamos manifestado en la previa que si había un momento para ganarle a Brasil era este por la transición porque un técnico una rareza dirige un club que va a jugar la final de la Copa Libertadores y a su vez dirige la selección de forma interina porque habían quedado las heridas abiertas de la eliminación contra Croacia en el campeonato del mundo de Qatar y este ciclo que empieza a potenciarse de la mano de Marcelo Bielsa con jugadores que están plenamente identificados con la idea y con el estilo y que lo llevan a cabalidad hoy no fue sencillo Brasil tiene técnica tiene manejo tiene utilidad zafa con mucha simpleza de una presión que Uruguay intentó ejercer la fórmula no resultaba la receta no era la adecuada hasta que apareció el talento la impronta la importancia de jugar con un zurdo por izquierda de encarar el viejo Winn bien contra la raya para atacar al marcador de punta desarmar la defensa meter el centro y el cabezazo ganador de Darwin Núñez para cambiar la noche porque en ese gol al cierre del primer tiempo cambió el partido anímica y futbolísticamente el vestuario en la charla de los entrenadores fue muy disímil el de Bielsa no tengo duda con el de Dinis la realidad era otra Uruguay salió entonado salió presionando salió con otra cara y Brasil empezó a recurrir a falta porque no podía con el equipo uruguayo y llega esa jugada de Núñez que la fue a buscar que la peleó que se la puso servidita para el gol de Nicolás de la Cruz que cerró la noche para una victoria más allá de las dificultades y es lógico estábamos jugando contra Brasil que Uruguay tuviese inconvenientes fue de menos a más y termina ganando con estricta justicia en la noche de hoy y además tampoco recibe goles un equipo que además tuvo capacidad de convertirse de transformarse la modificación táctica de Manuel Ugarte es propia de un maestro ese cambio cambió el equipo vamos